Estoy seguro, esta pelea, ¿cómo saldrá? Déjeme pensar. ¿Qué variación es esta? Creo que agarró a Flame Fist. Ya, pero yo no. Yo soy él y me voy a por mi chino, Bone Shaper. Y ya está. Yo no inventaría. Lo doy todo con mi chino, hasta la muerte. Bueno, está complicado, pero yo creo a mí... Ok, Liu Kang es uno de los mejores personajes del juego. Ok, definitivamente. Vamos a ver cómo le va. Ya vimos que tiene los cancels de Shaolin Flame. Ahí los cancels en los proyectiles. Saca el first hit. Me gusta el parry. Ok, tal vez eso es lo que quiere. Él quiere el parry para los... No, y ¿sabes qué? Él ha cogido para que Ronald no lo pueda soñar tanto. Muy buena esa bola de Ronald ahí. Para salir de esa presión. Muy bueno el conocimiento de Ronald. ¿Viste cómo salió de la esquina? Sí, excelente, realmente. Pero está usando tanto los parrys que yo creo que ya es bastante obvio que hace lo que quiere hacer. Tiene que tener que... Uy, iba a pegar. Sí, es que a Milena. Uh, uh, uh. Bueno, lo creo. Está confiado, Ronald. ¡No! ¡Uy, qué hace el break en un momento! ¡Oh, oh! ¡Uy, down two! Así en la cara sin miedo y no se conecta con el atras uno, dos. Y Chicuelo tiene que tener cuidado de tratar de pegarle down two a Milena. Ha tratado eso con Chino y con todo su personaje y es que es mejor cubrirse. Esa mujer no se le hace antiaéreo. Eso es lo que pasa. No hacemos agacha, pero no convirtió, no canceló ahí. Sin embargo, los staggers... Vean Instagram, muchachos. Vean todo lo que el equipo aquí. 14%, por cierto. Señores, recuerden que Chicuelo tiene que ganar seis manos, ¿eh? Esto es finals. Tiene que resetear a la ronda. ¡Uy! Vean cómo paró el Pounds con atrás uno, dos. Chicuelo tiene la tec y lo va a quemar aquí. ¡Bueno! Chicuelo se ha convertido en un Vertex. Chicuelo está... ¿Qué hiciste tú con este muchacho? No era así, Fabián. ¿Qué pasó, viejo? ¡Oh, por Dios! No era así, tú puesto que hay que hacer tibagging en el contrato y eso ha pasado el torneo entero haciendo tibagging, loco. En la regla de Top 7 Game está que eso no se puede estar haciendo tanto tibagging, pero como ya en el Top 7 Game abre Vertex, tiene un nuevo contrato y está haciendo toda locura. Mi corazón va para Chicuelo. Mi corazón va para Chicuelo. Se lleva la primera. Él sabe que está aquí. Está aquí con nosotros. Y yo sé que todos los de Vertex en el chat van a estar apoyando a su... a su teammate. Que, pucha, le va a costar, pero aquí va. Ya lleva la primera, le faltan dos más para resetear. Uy, no quiso hacerle down 2 para pegarle combo, pero... al final gropeó ahí. Era mejor hacerle down 2, que son 12 seguros, ¿eh? Me viene combo. Tiene combo y sigue la presión con los puños. Prende. Sigue la presión. Uy, me encanta cómo cancela. Uy, buenísima. Muy buena. Ok, señores. Y este hombre viene a derretir y a tratar de resetear esta Grand Finals. Bueno, señores. Bueno, señores. Excelente. Y ahí dice OWF Juan. A Chicuelo solo Ladybug le hace la pega. Dice, uh, está pero el salto y todo el asunto aquí Dominicana. Costa Rica. Uh. Un momento, el bounce aquí de Ronald, pero se mete en la esquina otra vez. Ahí está, tratando de hacerle ante a él y a eso, y lo van a castigar. Y viene combo de parte de Ronald, que dropeó un poco el combo ahí. Y está tratando de hacer party nuevamente y lo va a pagar Chicuelo. Uy. Lo pagó, pero están todos con todas sus barras y esto es peligroso. Saga. Saga. Esto es peligroso. Claro que sí. Bueno, se lo cancela el Chao in Flames, pero con cuidado. Uy, lo está abriendo a punta de nada más de Jumping. Tiene que tener cuidado, Chicuelo. Ahí saca. Sí, porque sabe qué. Ronald está viendo que él está tratando de hacerle antiaéreo y eso no se le hace antiaéreo. Entonces, uy, bueno, el X-Ray. Uy, conectó el X-Ray. Sí, es un 47% ahí confirmado del telekick. Sí, 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 sí. Va a doler. Bueno, 40%. Lo han bajado un poco, parece a eso. Y Ronald quiere empatar esto porque dice a mí hay que resetearme. Yo nada más tengo que ganar tres manos. Esto es mío. Uy, lo canceló el Chao in Flames y por eso va probablemente a perder por un momento. Hay una barra todavía. El overhead conecta. Muchachos, puede pasar. ¡Oh, Barry! Y ahí se está. Con Flames más y gasta la barra. ¡Oh! Y en los tres, dos, Vertix. Dios, Chicuelo, muchachos. ¡Oh, my God! ¡I'm out! ¡I'm out! Que les vaya bien, hasta luego. Muchas gracias a todos por participar. ¿Y qué es lo que se pasa, Chicuelo? ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¡Este hombre está comorando! ¡Oh, my God! Y él lo va a resetear. Él va a por todo. ¡Estaba a cero! ¡En serio! ¡En serio, Saga! ¡En serio! ¡Ok! ¿En qué me has convertido, Chicuelo, Saga? ¡En un Dios! ¡En eso! ¡Convertimos a los jugadores! ¡En Vertix! ¡En dioses, muchachos! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¡Uy! ¡Muy feliz que es! ¡Ahí vino! ¡Ahí lo están castigando por el tratar de hacer anti-aero nuevamente! ¡Y es que esa mujer no se le hace anti-aero! ¡Hasta la cuanta va a prender, Chicuelo, eso! ¡Y ahí sigue prendido! ¡Ahí sigue prendido, Chicuelo, tratando de meter Parry! ¡Uy! Y el pedigree de parte de Ronald, que dice, espérate, que tú estás muy en high, vamos a pagarte un ching, el neutral, ¡uy! ¡Ya está, pedigree nuevamente! Menos 16. ¡Trabajando muy bien Ronald aquí, el low fireball aparece, no sale bloqueado, ¿qué sigue aquí? ¡Dawn back 2! ¡Uh! ¡Bueno el barbie, papito, pero ¿a dónde? ¡Dice! ¡Uy, por Dios! ¡Vean este comeback otra vez! ¿Qué es esto? ¡No hay block breaker! ¡No pasa nada! ¡Oh, nuevamente! ¡Oh, no! ¡Wow! ¡Oh, wait a second! ¡Oh, wow! ¡Oh, wait a second! ¡Uh! ¡Oh, oh, oh! ¡Dios! ¡Oh, counter comeback! ¡Uh! ¡Se fue el comeback ahí! Chicuelo la tenía, pero Ronald lo dio todo en la esquina, tratando su barra y recuperándose. Bueno, el daño de parte de Chicuelo. ¡Uy, bueno ese mid, que hay que cuidarse con Liu Kang con ese mid, sin los puños prendidos, atacando muy bien. ¡Wow! ¿Viste eso? ¡Prendió, pero... ¡No puede cancelar! Es que quería cancelar el Shaolin Flames, pero no lo logró. ¡Oh, bueno eso ahí! Ya está complicada esta ronda, pero sigue tratando de intentar aquí. Ya no está tratando de hacer el uppercut, por lo menos Chicuelo prendiendo un poquito. Y aquí están los Pogs para robarse la ronda. Aprendió que no se le puede hacer antiaéreo a esa mujer, que hay que cubrirse y esperar. ¡Uy, bueno ahí! El salto hacia arriba, el Chicuelo se prende los puños. ¡Mmm! Bueno ese movimiento, menos 16. ¡Oh! Y patadas por todos lados. Bueno, como se agacha, no logra castigar. Tiene que tener cuidado, Ronald tiene tres barras. Ya lo sabe, tiene tres barras y él tiene que tratar de hacer daño. De resetear esto. ¡Uy, Ronald gasta las dos barras! ¡Talga, sí le sabe! Ahora sí. Vamos a ver, está complicado el asunto, pero si alguien lo puede hacer, ya vimos que el Chicuelo da un back two. Aquí sale fuerte los Pogs y convierte Chicuelo aquí. ¡Tiene que romper Ronald! ¡Saca un trigger de Ronald! Con mucho cuidado aquí. ¡Uy, bueno el salto hacia atrás! El botón en el aire, pudo haber tirado el momento, papito, el rol y lo... ¡Uy! Resetea a John Chicuelo a Mr. Ronald MK, señores. Chicuelo quiere dinero, Saga. Eso es lo que pasa, olvídate. ¡It's all about the money! 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 ¡That's it! ¡Ahí está el reset! ¡Ahí está el reset! ¡Sí, está reseteado! Los dos para el loser ahora. Los dos para el loser. Los dos para el loser, señores. Y lo acaba de resetear John Chicuelo a Ronald. ¡Dios! Ronald, tiene que cambiar la variación o algo porque ya Chicuelo la leyó. Y es lo que digo de Chicuelo. Él tú le puedes ganar par de manos, él estudia la mano y luego no hay forma de ganarle a este señor. Después que estudia, la mano se haga, no hay forma. Buenísima, de verdad Chicuelo, con mucho conocimiento, con mucha adaptabilidad de realidad. ¡Wow, señores! ¡Wow, qué hype, hermano! O sea... ¡Qué fuerte! 3-0, ahora vamos a ver qué pasa. Aquí hay que pelear ahora porque ahora sí es el dinero. Saca con un vasito de agua ahí, bro. A tomar si... Estoy aquí, usted sabe cómo es. Y dice Bosco, está listo Ronald. Como decimos en Costa Rica, está listo. Ya mentalmente es un problema porque que te reseteen en un torneo... Que te reseteen en un torneo... Es feo eso, ¿eh? Uy, bueno, él me cae ahí. Buena la presión con esos puños. Y es que Liu Kang quita demasiado cuando prende. Está cubriendo su montaje. Una vez más el parry ahí, pero viene Ronald, sin embargo, bueno, el backdash. Y aquí va a tratar de castigar con el low los blocks. Va por el parry una vez más. Puede sacrificar un par de parry más, pero yo creo que aquí tiene que empezar a jalear. Ahí está, down back two, cancela el atrás uno en el mismo especial. ¡Uy, bueno, el neutral! ¡Un jump point! ¡Uy, bueno! ¡Buenísimo! Dice el caché que ese muchacho es un daigo. ¡Un daigo! ¡Uy, bueno, como... Sí, ahí está el polish. ¡Wow! Cancelando. ¡Uy, se convierte en rola ahí! Viene combo de parte de Ronald. Down one, down one, ¡pam! ¡Uy, muy buena de parte de Ronald ahí! Ese crossover para terminar en combo y buscando el overhead de una vez. Y viene castigo, pero se fue en blanco el weekend. Y el abajo atrás dos ahí para salir de la presión. Ronald con mucha menos vida, pero con todo un... ¡Uy! ...disponible. Ese abajo dos conecta. Y no, esos son seis, pero no castigo. ¡Wow! ¡Sigue! ¡Sigue! ¡Sigue, John Chicuelo, señores! Así, en fuego con el weekend. Así, son fallas. ¿Qué es esto? ¿Va a ser un 6-0? ¿6-0? ¿6-0? No, esto es para la historia. Esto, esto... No, no. 6-0, no. No sé qué está pasando. Pero ya la primera la tiene Chicuelo, señores. Está a dos manos de ganarse dinero. Y es que ese dinero ahorita salen para la calle a tomar algo, ¿eh? Eso tiene... Recuerden, o sea, si Chicuelo gana, tiene 300 puntos en la liga. 300 puntos. Es como asegurando el Injustice ya que está también. Básicamente, se está acercando muchísimo más a ese Injustice ahora. Wow, señores, esto es increíble. Y vamos a ver si Ronald despierta y hace algo aquí. Qué barbaridad. Ok, antiaéreo de una vez, Chicuelo, ganándose la barra, señores. Sagas. Narra esto. Narra esto un chino en inglés para darle un chino de gusto diferente. Dale. Ok, ok, ok. Ok, guys, so we see young Chicuelo, you know, doing an absolutely amazing job getting, you know, resetting the bracket, getting the first round. But right now we have Ronald from Dominican Republic as well coming back here. Little Ravener. Ethereal. Actually, he went to Ethereal, which I just realized. Down back 2EX comes out here. Nice walk back right there. Chicuelo really trying to just get something going here. Throwing those projectiles out the low comes up. Nice blocks. What will he do here? Oh, he just went for a raw down 2. Not going to work. First place on a full stick of butter. What is going on? Shallwing flames up for Chicuelo. He downed it down back 2, but then they're jumping here. No breaker available and a nice grab can make it unbreakable right here. Beautiful spot by Ronald. Demasiado duro. Muy buena de Ronald ahí, señores. Vamos a ver cómo va Chicuelo ahora tratando de seguir metiendo presión ahí con los puños. Viene el parry, pero no lo lee muy bien Ronald y viene en combo feo, señores. Para la esquina. Y ahí está el salto en crossover para seguir metiendo presión. Y Ronald cambió la variación de Milena, ¿eh? Ok. Le puso el Eteria aquí. Ahora sí, no cancela una vez más. Está fallando ese cancel ahí. Y ahora sí, con el teleport viene. Uy. ¿Sabes qué? Este cambio le ha venido muy bien a Ronald, ¿eh? Porque ya es otra Milena, ¿eh? Le ha servido bastante bien. Sí. Y realmente Chicuelo con problemas acercándose, ¿ve? No puede acercarse aquí. Muy buena de Ronald, señores. Así es. Ronald está vivo. Uno a uno. Uno a uno. Uno a uno el dinero. Ahora viene con una Milena diferente en el momento del dinero. Muy buena de parte de Ronald. Cuando hay plata en la mesa, todo el mundo se pone el guante. Ahí está. Todo el mundo se pone el guante. Vamos a ver quién la termina agarrando aquí entre estos dos. Van uno a uno. Bueno, ¿cómo estás, Dude from Panama? Bienvenido a Dude from Panama. De lo mío, el Dude. Ahí está el Dude. De Panamá es un tipazo. Sí, el Dude, el Jan Venezuela y el Mosco ahí. Lo más activo. Creo que se van a ganar la GIFCAN, vamos. El Mosco y el Dude from Panama, sí. Los masters del Twitch chat, en realidad. ¿Y qué ha hecho Chicuelo aquí? No debía cambiar. Creo yo, a mi parecer. ¿Qué tú piensas, Saga? Yo estoy de acuerdo con el cambio, la verdad. Yo creo que puede perder una más y todavía volver a Liu Kang si le da problemas. Pero me agrada que quiera probar a Shino por lo menos una vez. No sé qué va a pasar, pero no me molesta tanto el cambio. Veremos qué pasa. Yo digo que él estaba dominando muy bien con Liu Kang. La presión con Liu Kang era mucho mejor. Y recuerda que Liu Kang te gasta bloqueado, ¿entiendes? Es una ventaja que no tiene Shino. O sea, el daño. Mira. Uy, buena. Es una interacción muy importante que Chicuelo tiene que entender porque en ese momento... Uy, bueno el grab. Bueno el grab. Y está dominando Ronald con esta Milena. Un down two. Exactamente. Finalmente. Un roll. Un roll. Pero el roll y exa. Perdón, roll. Así, de mierda. Así. Uy, hombro. Uy, un momento. Un momento que puede pasar cualquier cosa aquí con este mixer. Uy, el overhead y gasta la barra, muchachos. ¡Wow! Bueno ese cuelo. ¡Cara verde, Quincy Cuelo! ¡Wow! Bueno ahí, ¿eh? Muy bueno. Uy, los airscars están en posición... Se cubren muy bien. Viene combo en la esquina. Ok. 1,91. El salto hacia atrás y se come nuevamente el combo. Ese salto hacia atrás es muy bueno, ¿eh? Y lo va a hacer otra vez. ¡Uy! Bloqueable ahí para que te quedes ahí bloqueado. ¡Fegadito! ¡Fegadito, uh! ¡Wow! En el hombro no hay barra. Ronald O'Le. Viene el roll. Viene el combo feo. Ahí está Ronald tratando de educar ese combo. Un down to the sino que es muy bueno. ¡Oh, Dios mío! ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? El aire, la interacción rarísima. La ventaja para John Chicuelo se pone entonces... A una. Soy Ronald aquí. A una más. John Chicuelo está a una más, señores. A una más de ganar esto, señores. ¡Wow! A por el dinero. A por estos 60 dólares. ¡Oh, el dinero! Pero la diferencia aquí entre ganarse 30 dólares y ganarse 60 dólares. Es buena. La diferencia es buena. Es mitad de dinero. Es el doble. Es el doble. Exacto. Bueno, señores. John Chicuelo hizo un fallo. Le jugó muy bien. ¡Mmm! Muy bueno el contepide parte ahora de Ronald. Esta puede ser de Ronald. Porque esta, mi lena, sí le juega bien al Chino. Claro, claro. Está bien el juego. Está muy bien lo que está haciendo el Ronald a Chicuelo aquí, ¿eh? Muy inteligente el Ronald aquí con el cambio. Claro, puede empatar esto. Puede empatar esto. Pero ¿qué pasa? Que Chicuelo puede perder esta y volver a Liu Ken también. Pero ya ahí estarían 2 a 2 y ya la cosa sería... No me saltes. Antiaéreo. Pim, pam. Menos 29%. El 99% de ese down 3 no solo le da al first hit, sino le da 30% de la vida. Así es. Y con esta puede soñar a Chino. Y Chino no puede tirar a Hearth para los locos. Esa tiene ventaja contra Chino. Y mira cómo se ve la ventaja, ¿eh? Sí, de momento se ve súper bien aquí para Ronald. Vamos a ver qué hace. Los pounces van a salir. Wow, respetando. Paciencia. Uf, ese down 2 de chino. Ahí está, te lo dije. Y Ronald tiene el dinero en la mano para mí ahora mismo. Con ese cambio. Está viendo bien. Todavía le va a faltar una más después de esto. Sí, sí, pero... Pero sí, sí, sí. Entiendo. O sea, lo está viendo muy bien aquí. Uy, ahí está ese movimiento que castiga todo. Ahí está el rol, señores. Ven. No es lo mismo Liu Kang contra esta mujer que Chino. Chino tiene desventaja contra esa milena. Uy, bueno el weeponix, sin embargo, buenísimo. Como es súper bello el spacing aquí. Este titulo va a buscar el daño porque el mundo sabe que no le funciona tan bien. Pero el... Quien va a buscar el daño es Ronald, señores. Regatando su voz barra para un 30%. A por el ratillo, pero no. Y es peligroso saltarle a esa mujer. Y ahí viene combo. Y ahí está. Se acabó. Te lo dije. Un brutality. Te lo dije. Es que tiene que quedarse con Liu Kang. Por Dios. Cámbiale a quien le cambie. Tiene que jugarle con Liu Kang. Porque es que Chino tiene ese macho un poco difícil. No puede hacer su juego. Vamos. No puede hacer su juego. Bueno, esto está ya a una. Al final. Ya ahora sí, señores. Y la ha jugado demasiado bien, Ronald, después del reset. Claro. Chicoel ha jugado espectacular haciéndose reset. Y ahí va por Liu Kang. Te lo dije. Ahí va por Liu Kang. Entonces... Evidentemente, evidentemente. Lo que tiene que jugarla muy bien. Porque ya Ronald también está un poquito más adaptado a esta pelea. ¿Sabes? Sí, sí, definitivamente. Esta va a ser, ahora sí, la última. Ahí, para buena. Como dice Origins. Ahí está. Set point, muchachos. Set point. Vámonos. 72 personas en el chat. Muchas gracias a todos. Donos Hype. Que ahora sí, Grand Finals. Último juego. Ahí convierte Chicoel o Combo. Es lo que te digo. Mira cómo derrite ese personaje. Uy, muy bueno el pedigree de Paterona. Que son 16%. Tratando de entrar con el mid hacia atrás. Chicuelo, se prende. Y miren cómo voy gastando en bloqueo. Entonces, esa es la ventaja. Y, ok. ¿Le llegaste a eso, Rosaga? Sí, sí, buenísimo. Además, aquí me gusta que Ronald está usando todos los pokes que tiene disponibles. Siendo que el par es una opción. Sí, sí. Pero, ¿qué pasa? Está haciendo el pedigree cada vez que está cerca, Chicuelo. Y viene daño. Pero, ¿qué pasó ahí al final? Bostó el combo. Hizo algo más. Tiene que tener cuidado. Puede pasar cualquier cosa. Cuidado con el mix-up. El low. En el aire. El dinero. La primera ronda. El dinero lo tiene Ronald aquí, señores. Tiene la mano, muchachos. Tiene la mano ser el nuevo dueño de esta jungla. Y ahí está, señores. Ronald va por el dinero. Bueno el par. Buenísimo el par. Bueno el mid. Bueno el mid. Ahí tratando. Uy, bueno. Ahí el suelo se prende. Y viene el combo ahora de parte de Ronald. Tratando de buscar eso. Ahí está. Ante la bajo uno en el pound. El low fireball sale. Ahora sí con el shaolin play. No convierte ahí, pero igual va a venir un montón de chip aquí. Uy, buena. Oh my God. Se la lleva aquí. Oh, no gastó la barra. No gastó la barra. Debió. Debió. Debió gastar la barra ahí porque tiene tres barras. O sea. ¿A qué guay gastó los venos para ganar? Wow. Bueno, más points. Ahora sí, señores. Más points, señores. Ahora sí. ¿Quién siguió el primer golpe? Ahí está. Ahí está la buena técnica de Ronald con el pedigree. Se lo está pegando siempre. Se prende chicoero. Uy, venía combo ahí. Muy bueno el salto, pero no confirmó. Bueno el al. Uy, qué daño. En algún momento. No pudo convertir ahí. Parecía. Vamos a ver si cancela. Y bueno el parry. Cuidado que Ronald. Oye, ahora sí gasta la barra. No entendía eso. Oh, ahora sí. Si la gasta, mata. Si la gasta, mata. No, mentira. Le queda un poquito más que pasa. Ey, cuidado, chicuelo. No te pongas a hacer teabagging y cosas de esas, eh. Que te pueden quitar la mano con esas tres barras. Ahí está. El rey de la colina, señores. El rey de la colina. Mr. John Chicuelo. El rey de la jungla, muchachos. Sí, de la jungla. Dos veces seguidas. El rey de la campeón, señores. John Chicuelo. Mire cómo se prende el UK ahí, señores. Mr. John Chicuelo. Llevándose el dinero, señores. Wow. Excelentísimo, señores. El dueño de la jungla, muchachos. King of the jungle. Oh, my God. Les voy a recordar. Antes de que felicitemos a los jugadores y demás. No se vayan. Que no se vayan. 20 dólares de PSN card. Vienen aquí. Para este. Para todos. Lo que están en el chat. Así que, por favor. Por favor. Desde.